Bueno, vamos a comenzar con los 7 sistemas cristalinos. El primero, el cubo, hemos encontrado que hay 3 ejes cuaternarios, 6 ejes binarios, 4 ejes terciarios, 9 planos de simetría y un centro de simetría. De igual manera está el tetragonal, el ortorrómbico, el hexagonal, el triclínico, el monoclínico, el trigonal y bueno, aquí hay 2 libros muy buenos que he encontrado y en los siguientes videos voy a explicar uno por uno. Bueno, aquí tenemos el sistema cúbico que es el más sencillo de todos. Aquí estoy agarrando un eje cuaternario, es decir, cada 90 grados podemos ver la misma cara, ¿no? Agarramos esta de igual manera cada 90 grados. Y si agarramos esta de igual manera cada 90 grados la misma cara. Entonces tenemos 1, 2, 3, ¿sí? 3 ejes cuaternarios. Luego tenemos 6 ejes binarios de arista a arista, es decir, agarro de aquí a aquí, esa cara se va repitiendo cada 180 grados. Entonces tengo ahí un eje binario de aquí a aquí, de arista a arista, 2 ejes binarios, agarro de aquí a aquí, 3 ejes binarios, 4 ejes binarios, de aquí a aquí, 5 ejes binarios. Y su compañerito aquí, que de igual manera, 6 ejes binarios, ¿no? Que estén completas todas las aristas y ahí vas calculando que hay 6 ejes binarios. Y bueno, luego tenemos 4 ejes ternarios, es decir, cada 120 grados. Entonces agarramos un vértice a otro vértice, esta misma cara, si giramos 120 grados, se va repitiendo lo mismo, ¿no? Bueno, pueden ver esta imagen que tenemos ahora, 120 grados y se repite lo mismo, ¿no? 120 grados, lo mismo. Entonces se dice que aquí es un eje ternario, se ven las 3 caras, cada 120 grados. Y bueno, agarramos esta arista, esta arista, de igual manera, ¿no? Y de aquí a aquí, de igual manera, por las 4 aristas, ¿no? Aquí, aquí, luego aquí, ¿no? Entonces tenemos 4 ejes ternarios, 6 ejes binarios, 3 ejes cuaternarios. Y 9 planos de simetría. Los planos de simetría, como sabemos, 1 al medio, 2, 3, a la mitad, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Entonces, el sistema cúbico tiene 3 ejes cuaternarios, de cara a cara, 6 ejes binarios, de arista a arista, 4 ejes ternarios, de vértice a vértice, 9 planos de simetría y un centro de simetría, porque el girar 180 grados se ve lo mismo, ¿no? Bueno, aquí tenemos el sistema ortorrómbico. Tenemos 3 ejes binarios. El que estoy agarrando ahora, cada 180 grados se va repitiendo esa cara. Y luego esta, cada 180 se va repitiendo esa cara. 90, 180, la misma cara, ¿no? Y luego esta, que también cada 180 grados se va repitiendo esa cara. Entonces, tenemos 1, 2, 3 ejes binarios, 3 planos de simetría, 1 que cortaría aquí a la mitad, 2, 3 que cortaría acá, 3 planos de simetría. No podría tener más porque sus lados son rectangulares, ¿no? Y luego el centro de simetría, que al girar 180, al voltear, invertir, tenemos la misma cara, ¿no? Entonces, el ortorrómbico tiene 3 ejes binarios, 3 planos de simetría y un centro. Bueno, aquí tenemos el sistema tetragonal. Sí, vamos a comenzar con el primero, que es este eje de aquí, el que estoy agarrando, que es el eje cuaternario, que cada 90 grados vamos a ver la misma cara, ¿no? Luego tenemos 4 ejes binarios. Esta es una, que cada 180 podemos ver esa cara. Y luego esta, que de igual manera, cada 180 grados podemos ver esa cara, ¿no? Entonces, tenemos hasta ahora un eje cuaternario, un eje binario, un eje binario, ¿no? Y luego tenemos de arista a arista, es decir, de aquí a aquí, un eje binario, cada 180, se va repitiendo. Y luego de aquí a aquí, que sería otro eje binario, ¿no? Si hacemos de vértice a vértice, vemos que no se cumple, ¿sí? No se cumple. Entonces, tenemos un eje cuaternario, dos ejes binarios por cara y dos ejes binarios por arista, ¿no? Y 5 planos de simetría. ¿Cuáles serían estos planos? Uno que corta la mitad, dos, uno, dos, tres, cuatro aquí y cinco aquí, ¿no? Y cinco planos de simetría. No podría ser aquí porque es un rectángulo, ¿no? Y bueno, este es el eje tetragonal, un eje cuaternario, cuatro ejes binarios, cinco planos de simetría y un centro porque al girar 180 y voltear tenemos la misma cara. Bueno, este de aquí es el sistema hexagonal. Vamos a comenzar con el primer eje, que es un eje cenario. El que estoy agarrando ahora es el eje cenario. Como pueden ver, aquí hay una cara. Y si partimos 60 grados, tenemos la misma cara. Cada 60 grados se va viendo la misma cara. Este es el eje cenario. Luego, tenemos seis ejes binarios. Tres de cara y tres de arista. Por ejemplo, agarro esta y cada 180 grados se va repitiendo la cara, ¿no? Tenemos un eje binario aquí. Aquí otro. Perforando dos caras, ¿no? Otro eje binario y aquí también otro eje binario. ¿No? Entonces tenemos aquí un eje binario, dos, tres y un eje cenario, ¿no? Luego tenemos otros tres, pero de arista a arista. Es decir, agarro de aquí, de una arista y luego otra arista. Y ahí, si yo lo giro, voy a tener un eje binario, ¿no? Cada 180. Luego agarro de esta arista a la otra arista y tengo otro eje binario. Girando. Y luego agarro de esta arista a esta arista y tengo otro eje binario, ¿no? Entonces tendríamos seis ejes binarios y un escenario. Y bueno, respecto a los planos, tenemos siete planos. Aquí podemos verlo como se ha señalado. Uno que partiría aquí a la mitad. Uno, dos, tres, por aquí, cuatro, una diagonal, cinco, la otra, seis, de arista acá, de arista a arista, seis, y siete de aquí a aquí. Entonces, partiendo esos planos, podemos tener una simetría y tenemos siete planos, ¿no? Siete planos y un centro que, como sabemos, si tú ves esta cara, le das 180 y lo inviertes. Si es la misma imagen es porque tiene un centro y en este caso sí tiene un centro. Entonces, el sistema hexagonal tiene un eje escenario, seis ejes binarios, siete planos y un centro de simetría. Bueno, tenemos aquí el sistema trigonal. Si ven esta cara, ¿sí? Ahí está uno. ¿Ve? Se repite. Entonces tenemos ahí un eje binario en el sistema trigonal. De aquí a aquí también, si lo agarramos, tenemos otro, pero tiene que ser volteado así, de aquí a aquí. Ese rumbo medio inclinado. Ahí y ahí, ¿sí? Y luego de aquí a aquí. De igual manera. Tenemos tres ejes binarios. Uno de aquí, de este circulito. Aquí. De este palito, este palito. De este palito, pero volteado así. Y de aquí hasta aquí. De igual manera lo volteas para que el rombo esté bien inclinado, ¿sí? Y cada arista tenemos por cada par tres ejes binarios. Y luego de vértice a vértice, el típico ternario. Esta imagen de tres caras, cada 120 grados. Entonces, podemos ver que se repite, ¿no? Entonces tenemos en el trigonal un eje ternario, los tres binarios que les muestro al comienzo. Y tres planos de simetría que en este vértice de aquí, si partimos aquí, un plano, aquí otro plano. Y aquí otro plano, ¿no? Y no tiene centro de simetría. Porque si lo giramos, 180, lo volteamos, no se cumple, ¿no? Entonces, el trigonal tiene un sistema ternario, tres ejes binarios y tres planos de simetría. En el monoclínico tenemos un plano de simetría, un eje binario. Que sería el de aquí a aquí, ¿no? Esta cara que ven, se repite cada 180. Tenemos ahí nuestro eje binario. Y luego el plano de simetría también vendría a ser por ahí, ¿no? Por la mitad. Y acerca del centro vemos que sí tiene, ¿no? Ahí, 180. Está mirando por allá. 90. Invertimos y sí tiene plano de simetría. Entonces, el monoclínico tiene un eje binario, un plano de simetría y un centro de simetría. Y bueno, el último, el triclínico. Bueno, el triclínico, según la teoría, debe tener un centro de simetría. Sin embargo, está la interpretación de muchos. Algunos dicen que no, otros que sí. Y como dice el libro que les voy a dejar en la descripción, puede y no puede tener centro de simetría, ¿no? Y bueno, eso serían todos. ¡Gracias!